Bienvenidos a Diálogo Sobre Ruedas con nuestro experto, experto lector, por lo que veo, Diego Lacabe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gas y cabeza para todos. No, no, esto ya sabes que es un rincón. Esto es un croma, un croma. Esto nada, no. Esto mentira. Bueno, yo hoy me he venido aquí al salón de casa, que por aquí se ve la foto de mis hijos, para tener este cordón umbilical, porque la última vez tuvimos muchos problemas con la calidad o la cantidad de la red. Y no era yo que iba por el medio de España con la Raptor. No, no, no. Es alucinante que tuvieras tu mejor wifi que con un puñetero teléfono que yo en casa con una línea óptica. Y bueno, estas son cosas que pasan. Hoy espero que no haya problemas. Este es nuestro cordón umbilical. Así que nada, vamos a hablar, vamos a hacer gala de lo que nuestros seguidores haters nos acusan, que es de ser diálogo sobre Márquez. Bueno, yo lo siento, la actualidad es la que manda. Aunque déjame que diga, Diego, que al final yo quiero hablar de que las cosas no se resuelven a puñetazo limpio. Pero si te parece, lo dejamos al final. Vamos a hablar del futuro de Márquez, que probablemente, me decía fuera del micro, probablemente ni él mismo, a día de hoy, sabe qué moto va a llevar el año que viene. Exacto, exacto. Hoy vamos a analizar, que ya lo prometimos el lunes pasado, porque un fin de semana de Gran Premio de España, un fin de semana de Jerez, encima yendo, metiéndote dentro, hasta la cocina de todo, da para varios programas. Da para varios programas. Estamos en la previa de Demans, o sea, este próximo fin de semana es el Gran Premio de Francia. Y, por ahora, las previsiones son de buen tiempo. Vamos a ver si tenemos suerte, porque Demans siempre es un horror de frío, de lluvia. Pero, aunque estamos en la previa de Demans, la previa del próximo Gran Premio, lo que rula por redes sociales, por las webs, es la constatación que, a día de hoy, Marc aún no sabe dónde va a correr mañana. Eso es lo que parece. Podría tener dos o tres opciones muy claras, y, sobre todo, un par de ellas muy bien encarriladas. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Bueno, yo creo, déjame, como tú dices, que te dé un pase, una látaga no cambiada, porque, realmente, claro, es que Márquez, en este Gran Premio de Jerez, falta confirmar y que siga en esa línea. Pero yo creo que lo que sí ha habido es un punto de inflexión. Por un lado, por los resultados. Se cayó yendo primero en la sprint, pero luego peleó por la victoria hasta la última vuelta. Y eso es muy importante. Pero luego, también, por la actitud. Porque él mismo, y yo creo que en eso, Márquez, Marc, es muy honesto. Dijo, no, ya se ha acabado la adaptación. O sea, a partir de ahora haré lo que yo y mi moto y mi equipo seamos capaces. Pero ya no puedo ampararme. Que no, es que me esté adaptando. No, no, ya se ha acabado la adaptación. Ojo, 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 perdona que te interrumpa porque quiero que reflexiones sobre eso. Porque te quiero contar la verdad sobre lo que acabas de decir. Ese fue un mensaje de mercado. Ese fue un mensaje de decir, ya estoy adaptado a esta moto y tal vez sea razonable que no piense en un futuro, es decir, en el año 25, en adaptarme a otra nueva moto. O sea, KTM. Sino que vamos a quedarnos aquí. Y para quedarnos aquí, a la vez que dijo eso, dijo, quiero tener una moto de fábrica el año que viene, que a día de hoy las tiene Pramac, sin ser equipo de fábrica, y luego dijo, sí, me han hablado de Pramac, y he oído cosas sobre Pramac, que es un gran equipo, pero no es un equipo oficial. Por lo tanto, todo eso de la adaptación, te lo dejo votando para que sigas, fue un mensaje directo, directo a la persona que más le apoya dentro de Borgo Panigale, que se llama Gigi Daliña. Para mí hay una cosa clara, porque hemos dicho que las April ya están ahí, hay pilotos que consideran que es una magnífica opción, Pedro Lacosta está teniendo actuaciones muy brillantes. Es verdad que hay chispazos de brillantes por parte de marcas, especialmente April y KTM, pero la moto deseada, la moto dominadora, a día de hoy sigue siendo la Ducati. Y si Marc, como ha demostrado en este momento de su carrera, está dando prioridad a lo deportivo, y quiere estar en un equipo oficial con la mejor moto, está claro, eso es lo mismo que decir que quiere estar en el equipo oficial de Ducati. Es lo mismo, que yo creo que es donde quiere estar. A ver, es donde quiere estar. Ahí es lo que vamos a analizar hoy, porque hay muchos intríngulis. Lo primero, lo primero es que al primero que no le interesa tener a dos gallos peleándose, una de las cosas que nos dejó Jerez, que ya veníamos de la autoescuela Farroquito de Portimao, es que durante los próximos grandes premios, durante esta temporada, y veremos lo que venga de las siguientes hasta que Pedro Acosta ya eclosione del todo, y Jorge Martín siga también ahí, va a haber un pique casi personal, casi personal en pista entre Peco y Marc. Vale, aquí hace años hicimos un vídeo sobre la que fue llamada carrera del siglo de 2009 en aquel adelantamiento de Rossi a Lorenzo, en el año 2009, acuérdate. Sí. Y yo contaba como estando también en el circuito, en ese momento, con alguien que ya no está en Dorna, muy jefazo de Dorna entonces, que yo estaba emocionado, entonces era director de una revista de Motor Racing, veníamos de una época muy aburrida de motos, donde siempre ganaban los mismos, y eran trenecitos las carreras, vale, cuidado, si no se ha olvidado eso, bueno, entonces, bueno, una carrera que hubo de repente, cinco, seis, catorce adelantamientos, una carrera del siglo, y un tío de Dorna me dijo, pues esto a mí no me vale, esto lo explicamos en aquel vídeo, esto a mí no me vale, porque dos motos así peleándose y tal, no sé qué, acaparando, digamos, la atención de las cámaras, si en las dos pones Fiat, entonces el patrocinador principal de Yamaha, no es negocio, en una tiene que poner Fiat, y en la otra Repsol, vale, ¿qué te digo con todo esto? El primero que no quiere tener a dos grandes gallos, en el mismo gallinero, es el sistema, el propio mundial, y a la vez de eso, los que quieren, hay una parte de Ducati que quiere evitar eso, entonces, la solución de compromiso, podría ser, podría ser, el que, la cosa más conservadora, no perder a Jorge Martín, que por supuesto, líder del mundial, a pesar de su caída del gran premio, el domingo, ganó el sprint el sábado, Jorge Martín, pilotazo, que no se nos vaya a otra fábrica, lo pones al lado de Peco, ¿y qué es lo que haces con Mar Márquez? Ya sea en Prama, ya sea en Gresini, le das apoyo, full factory, del año, lo tratas como igual que a los dos del equipo oficial, e incluso, le refuerzas el sueldo, le haces un contrato de fábrica, pero, lo mantienes como punta de lanza, de los, pilotos, y los equipos satélite, y que vaya empujando también, que siempre tenga aquí, a los dos oficiales, ahí, hay un último ingrediente que te quiero poner, Mar Márquez, tiene un patrocinador fundamental, al que sería muy difícil de renunciar, no imposible, se llama Red Bull, Ducati tiene un contrato en vigor, a nivel mundial, que incluye el desarrollo del motocross, con Monster, por lo tanto, y eso me lo explicaron en Jerez, eso sería un choque, de intereses importante, por lo tanto, esta sería, una de las soluciones, que te cuento, ahora la pregunta es, ¿es suficiente para Mar Márquez? ¿Sí o no? Yo lo tengo, meridianamente claro, por supuesto que no, porque mira, mira, todo eso de, no, voy a estar en un equipo, que no es el oficial, pero tiene estrato, no, no, yo creo que un piloto, en nivel de Márquez, y es lo que le está pasando, a Jorge Martín, que es otro pilotazo, es que nunca es igual, nunca es igual, tú puedes estar en un equipo satélite, con motos oficiales, pero no es igual, no es igual, que tener línea directa, tener en tu box, al tío, que te ha hecho ese basculante, que te ha hecho esa moto, que la ha traído, que la ha montado, que la ha diseñado, que la ha quitado horas de sueño, no es lo mismo, o sea, la magia, de un equipo oficial, no es solo magia, no es solo magia, es que para un piloto, las posibilidades, de conseguir resultados, de conseguir una moto, a su medida, de conseguir, que el equipo, desarrolle, la moto, pensando en él, solo, solo se produce, si estás en un equipo oficial, yo por eso entiendo, a Jorge Martín, que yo no, yo prefiero, un Aprilio oficial, a una Ducate, que no es oficial, aunque sea del mismo año, es que no es lo mismo, yo creo que Marc, está claro, que el problema de Red Bull, y Monster, es un problema de dinero, mi abuela decía, hijo mío, los problemas de dinero, no son problemas, es verdad, los problemas de salud, son problemas, los problemas de dinero, no son problemas, pero Marc Márquez, ha dejado, a otro patrocinador, como ha sido Repsol, yo creo que Márquez, está demostrando, y a onda, y a onda, y a onda, por supuesto, por supuesto, pero tú fíjate, a mí, me gusta, hay una cosa, que me gusta, y que me hace, yo es que soy muy fan de Márquez, lo reconozco, pero por muchas cosas, que admiro, y que me veo refirado con él, por ejemplo, es el tío que se cae, como yo, yo que soy piloto de off-road, yo me caigo haciendo enduro, y no he vuelto a la moto, muchas veces me caigo, y no se me cala, y me levanto, y sigo, Marc es de esa pasta, y es un tío, que es verdad, que gana mucho dinero, pero sigue persiguiendo un sueño, con 30 años, sigue persiguiendo un sueño, 31, 31, y si ese sueño, le cuesta dinero, es verdad, que él se lo puede permitir, también es verdad, pero yo creo que está dispuesto, yo creo que, el problema de Red Bull y Monster, es un problema, pero no es un problema irresoluble, pero yo creo que Marc, lo que quiere, es estar, en el box oficial de Ducati, y también te digo una cosa, que es verdad, que ver pelear a dos motos iguales, pues a lo mejor, de cara al negocio, como tú dices, a que se luzcan los patrocinadores, pues a lo mejor es menos bueno, pero macho, anda que no ha habido duelos, barriendo para casa, Duján Cribillé, donde había una riego, Lorenzo Rossi, Lorenzo Rossi, te digo una cosa, a mí, ¿qué quieres que te diga? Me pone, a mí ver a Peco, en el mismo box, que Marc, y peleando los dos por el mundial, me pone mucho, pero bueno, pasa, a mí lo que me llama la atención, es que vivimos en un mundo, que todo va muy deprisa, estamos en la cuarta carrera, de 2024, pensando que va a pasar en 2025, yo creo que, llevamos años así, ¿eh? Sí, pero yo lo que creo, es que, porque Ducati ha dicho, que lo va a anunciar, en dos grandes premios, sí, ellos se han comprometido, a anunciarlo en muy hielo, pero esto ya lo hicieron, hace los años, con la elección, entre Jorge Martín, y Enea, y dijeron, no, al final en agosto, y acabaron eligiendo Enea, y ahí están los resultados, pero, pero bueno, ¿me van a equivocar otra vez? Te pongo otra tercera, te pongo otra tercera variable, que me dijeron en Jerez, otra tercera variable, y que de repente, días después, nos encontramos con un vídeo corporativo, de Audi en este caso, magnífica entrevista, a Carlos Sainz, padre, en su karting, con el arco de Red Bull detrás, al fondo, sentados, en unas sillas de Audi, con Marc, que hace una charla entre Marc y Carlos Sainz, ¿de acuerdo? Un fantástico vídeo, que está en YouTube, de Audi corporativo, y claro, y Audi, y el propio Carlos Sainz, tienen una relación, bueno, Marc, por supuesto, la cuestión es que Audi, es el propietario, de Ducati, la cuestión es que Ducati, esa relación que tiene con Monster, no es una relación de décadas, sino que hace, dos o tres años, cuando estaban, Peco y Miller, acuérdate, antes de que llegara Enea, Peco y Jack Miller, Jack Miller iba con Red Bull, o sea, Peco iba con Monster, dentro del equipo Ducati, cada piloto iba con una, con una, con una bebida distinta, y este contrato con Monster, expira en el año 25, por lo tanto, pagando una penalización, también podría entrar, con muchísimo dinero, más del que pone Monster, Red Bull, para patrocinar, todo el universo Ducati, teniendo en cuenta, cómo está creciendo la compañía, a nivel mundial, por lo tanto, esa sería una jugada maestra, soterrada, que no, que no estaríamos conociendo aún, y es que no, no, claro que se va Mark, a Ducati fábrica, a lo de Peco, pero es que se va con Red Bull, y coge a Monster y hace así, pum, y le pone Red Bull a Peco en el casco, porque la implicación de Monster, con Ducati, insisto, no es de título sponsor, el título sponsor es Lenovo, ¿vale? la marca tecnológica, no es Monster, por lo tanto, ahí, ahí y a nivel, de resquicios y de historias, sí que hay esa posibilidad, lo que sí te digo, que en Jerez me contaron, que se diluye bastante, aunque todavía están esperando, es la opción de KTM, y me lo explicaron así, y me lo explicaron así, y me lo explicó un tío de rojo en italiano, un tío de rojo en italiano, me dijo, mira, guarda, guarda la cabito, me decía, guarda la cabito, ¿eh? Mark, ya se ha convencido, ¿qué es lo que tiene? ¿qué es lo que tiene con nuestra moto? Confianza, ya se ha convencido de que con las mismas armas, puede ganar a los dos mejores que tenemos en esta escuadra, que son Peco y Jorge Martín, ¿de acuerdo? Con las mismas armas, pero con 31 años, no se puede, no se la puede jugar a cambiar otra vez de fábrica, y ver si gana o no, a una bestia, que sabemos que lo es, que se llama Pedro Acosta con una KTM, por lo tanto, lo suyo, es que se quede con nosotros, y si se queda con nosotros, lo suyo, es que esté en el equipo de fábrica. Bueno, es que te voy a decir una cosa, estamos haciendo elucubraciones, a mí, fíjate, el mayor inconveniente, que veo del fichaje de Mark, por el equipo oficial Ducati, es Audi, ¿por qué? Porque Audi, igual que te digo que Mark, está pensando, en mi opinión, más en su carrera deportiva, que en su cuenta corriente, las marcas no tienen sentimientos, esto yo lo he aprendido con el tiempo, las marcas no tienen sentimientos, te podrán contar lo que quieran, pero no, y sobre todo además, cuando son marcas interpuestas, a lo mejor Ducati sí, pero Audi da una instrucción, chicos, hay que ahorrar pasta, yo creo que ahí, es el mayor inconveniente, para que Mark llegase, al equipo oficial Ducati, y, el mayor conveniente, para que, acabase, Red Bull, sustituyendo a Muster en Ducati, porque así conseguirá la cuadratura del círculo, es decir, tengo a Márquez, a lo mejor le pago, más de lo que me gustaría gastar, pero es que voy a tener más dinero, porque eso sí, si Red Bull quiere quitar a Muster, del universo Ducati, va a tener que pasar, va a tener que, sí, pero lo hace, pero lo hace, hace así, hace así, y lo hace. Mi sensación, es que para Red Bull, en el tema, bueno, en el tema de promoción, marketing, publicidad, deporte, como lo quieras llamar, el dinero nunca ha sido un inconveniente, iba a decir un gran inconveniente, no, ni grave ni no grave, nunca ha sido un inconveniente, entonces, tú fíjate, yo eso, a pesar de que suene raro, lo veo, sí que lo veo bastante razonable, aquí lo que me da penaje, hay dos damnificados, sobre todo uno, que es Jorge Martín, porque yo creo que Jorge, sí que está, está demostrando, que es un piloto, que tiene, tiene, un derecho, vamos a decirlo así, ya está un equipo oficial, más que Enea, y claro, le ha salido un rival, pero también es de contigo, yo creo que, a igualdad de armas, Mar prefiere, a Peco, y a Jorge, a Pedro Agosta, fíjate, yo también en eso, opino como tú. Claro, no, como me contaba, el pelo rojo. Y además, es lo que tú dices, y es que en cierto modo. Hombre, si ya he conseguido adaptarme una moto, estamos en mayo, claro, es volver a empezar. Tengo 31 años, y ahora que voy a estar, este año era de pato cojo, con una moto cojonuda, que cada vez me estoy mejor con ella, pensando que en el 25 me voy a otra moto, es una movida importante, en ese sentido, que era un poco la hoja de ruta, dentro de la desesperación tan grande, que era estar en onda en el año 23, y bueno, pues me voy a Gresinio como sea, si me lo tengo que comprar, me lo compro. Fíjate que suena, Gresinio ahora suena, como el equipo que puede que sea que dé el salto, de Ducati a Yamaha, porque Yamaha ha confirmado que tendrá cuatro motos el año que viene. Entonces, se habló de Pramac, la transición natural sería la de Valentino Rossi, la del VR46, porque es absolutamente aberrante, que el dueño de un equipo que va con Ducati, y se pasea por Jerez con una chupa de Yamaha, porque es embajador Yamaha, es que es absurdo, lo que pasa es que Valentino ha puesto pie en pared, y le pide a Yamaha las cuentas del gran capitán, para llevarse sus motos a Iguata, dentro de la estructura de Iguata, aparte de que Yamaha no tiene, siguen igual de perdidos, el lunes de TES de Jerez, pues se hicieron Bacarra, como onda, el darles más concesiones, más oportunidades, solo sirve para que gasten más dinero, pero siguen sin encontrar su camino, entonces una cosa impresionante, vamos a tener parones, porque Kazajistán está en suspenso, en los parones de verano, ahora que vienen de buen tiempo, vamos a analizar el tema japonés bien, porque realmente es para hacer una tesis doctoral, pero Valentino parece que no, parece que no, y entonces lo que tiene claro Carmelo Peleta, es que las dos plazas que gane Yamaha, tienen que salir del universo Ducati, hay que quitarle dos motos a Ducati, que pasan de 8 a 6, ¿qué pasa con esto? Que todos tienen contrato, todos tienen contrato, lo que ocurre es que todos tienen cláusula de salida, sabíamos, sabemos que Campinotti, dueño de Pramac, tanto de la empresa, de los generadores eléctricos, como del propio equipo, su relación tan maravillosa con Ducati, había tenido roces en los últimos meses, en Jerez estuvieron negándolo a lo bestia, yo no lo sé. Pero Ana, ya sabes, excusatio non petita, accusatio manifesta. Acusatio manifesta, que han hablado, que han hablado, está clarísimo, por otro lado también se enfría, por parte de Carmelo, que es que esa más rategia ahí a tope, la posibilidad de darle otras dos motos a KTM, que sería algo interesante, a no ser que KTM las consiga comprándose a Lucho Chequinelo LCR, porque Lucho acabe harto de onda, cosa que la gente que conoce a Lucho Chequinelo, yo le conozco un poco, y me lo creo, me dicen que él muere con onda, vale, de acuerdo, todo este panorama, nos hace, y lo que haga o no Mark Marker, lo que dices tú, nos mete Aprilia, Yamaha, que quiere, tener esas dos motos más, donde una de esas motos satélite sería para Les Rins, en el caso de que consiguieran, fichar a uno de los pilotos top, en este caso Jorge Martín, que tiene un contrato también encima de la mesa desde hace mucho tiempo, por irse a Yamaha, el propio Jorge Martín ha dicho, que este es su último año en Pramac, que él, corre el año que viene en un equipo oficial, sea el que sea, tiene su manager, que es Albert Valera, que es a la vez socio manager de Alex Espargaro, y bueno, y Alex Espargaro es como un segundo padre de Jorge Martín, ¿de acuerdo? Por lo tanto, está ese hueco en Aprilia, pero el fin de semana de Jerez, los italianos que llevan a Enea Bastianini nos dijeron, no, no, nosotros ya estamos cabreos con Ducati, y vamos a colocar a Enea en Aprilia, tú fíjate todo como está, todo como está, con los patrocinadores bailando, y con las propias estructuras satélite bailando, en ese sentido, claro, por eso el plan de Gigi, por eso el plan de Gigi, que le truncó Domenicali, la semana antes de Qatar, era no renovar tampoco a Peco, y tener esas dos plazas para jugar, pero claro, Peco está renovado, por bastante dinero, y Audi ha dado ese toque que dices tú, ojo, que no se puede gastar tanta pasta en reparto corse, por lo tanto, vamos a ver qué sucede, porque también, yo entiendo que Mar Márquez, después de esta mili, esta mili nueva, este refresco, de nuevo Mar Márquez, que está haciendo en Gresini, casi a coste cero, casi gratis, sin ganar dinero, yo me imagino que en algún momento, de esta nueva vida deportiva, querrá también ver su cuenta corriente, en consonancia con lo que él significa, para este mundial, y para el equipo para el que corra, ¿no? Bueno, cualquier financiero te dice, que hay que distinguir este gasto e inversión, lo que ha hecho Mark, estos grandes premios no es un gasto, es una inversión, estoy convencido de ello, yo creo que también, otra solución un poco en aras, de poder cuadrar, el tener a Márquez, pero no gastar más, podría ser deshacerse de dos motos, de un equipo satélite, que al final le acaban costando dinero a la fábrica, por mucho que les cobren, les cuesta dinero, y que podría ser una opción, ha puesto muchas cosas en el tintero, porque hay algo que, para estos seguidores que se meten con nosotros, porque hablamos mucho de Márquez, es que Márquez es un efecto cascada, o sea, su decisión va a afectar a otros muchos pilotos y marcas, entonces, realmente está siendo la pieza clave, está siendo la pieza clave en este momento, a ver qué pasa en los primeros grandes premios, porque yo tampoco me creo que Ducati vaya a decir en Muguelo, cuál va a ser su composición, porque entre otras cosas, imagínate lo que desmotiva a son pilotos, y dicen, sí, sí, tú puedes ganar el mundial, señor Jorge Martín con Ducati, pero el año que viene no tienes plaza, otra vez, dos años después, te hacemos el feo, y luego, tienes razón de una cosa, lo que pasa es que tú dices, vamos a hacer un especial, hablando de por qué las marcas japonesas, no encuentran su camino, yo no sé, no me veo capaz de hablar más de 10 segundos sobre esto, porque es lo que tardo en decir, no lo entiendo, no lo entiendo, yo lo que sí, tengo claro una cosa, que estaba leyendo lo que ha declarado Alberto Puig, debo decir, debo decir, que nunca ha sido santo de mi devoción, vaya por delante, porque yo soy muy honesto, tengo una opinión como profesional, y otra como aficionado, como aficionado nunca, ni siquiera como piloto, no sé por qué, pero claro, dice, no, tenemos aquí a cuatro pilotos, trabajándonos, y dándonos input, y diciéndonos, yo, que no sé lo que ha Alberto Puig, desde luego, creo que ese es el error, o sea, cuatro tíos pidiendo, 18 cosas distintas cada uno, no me extraña que estén locos en onda, no me extraña, o sea, lo que, no, le hemos dado a la moto que ha desarrollado a Estefan Bradal, pero vamos a ver, con todos mis respetos para hablar del que ha sido un gran piloto, pero cuando corre, ¿en qué posiciones rueda? Por favor, ya sé que lleva una onda, pero hay otros pilotos de onda que le meten un segundo y dos. Bueno, en Gerdes gano a Marini, o sea, lo que voy es que... Último y penúltimo, último y penúltimo. No, 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 no lo entiendo, o sea, porque en onda... No, es muy bestia, es muy bestia el tema, es muy bestia el tema, y no, espérate, y con las concesiones. Yo no lo entiendo, honestamente, no lo entiendo, ¿cómo no hay alguien? Ahí, en onda, que insisto, es que se me ocurren pocas marcas que sepan más de carreras que onda, muy pocas, pero sé que onda es para las carreras, de siempre, partiendo de cero, cuando empezaron, han ganado mundiales a exportar, con dos ruedas, con cuatro ruedas, han tenido los mejores pilotos, de dos ruedas y de cuatro ruedas. Se han rehecho la Fórmula 1, es el motorista de Red Bull. No lo entiendo, no alcanzo a entenderlo, no alcanzo a entenderlo, como en alguien que dice, a tomar por saco todos vosotros, todos vosotros, del primero al último, y seguro que onda tiene ahí, un saco de ingenieros jóvenes, dispuestos a empezar de cero, un proyecto que funcione, porque es que, no, mira, he leído declaraciones de Joan Mir, de otros pilotos de Honda, de Alberto Puig, mira, me acuerdo de un jefe común que tuvimos, que se llamaba, José Luis Samarán, que se llamaba y se llama, pero ya no el jefe nuestro, que decía, cuando algo salía mal y tú llegabas, y se le explicaban los motivos, él decía, esto se llama gestión por explicación. Yo le diría, chicos, lo habéis explicado muy bien, pero el resultado es que quedáis, los dos primeros por la gola. No me deis explicaciones, dadme resultados, yo no lo entiendo, no lo entiendo. Sí, sí, no haremos, haremos, te obligaré a hablar más extensamente de esto, porque hoy tenemos esta previa de LeMás, que también, cuidado, está el resultadismo que yo veía y palpaba en Jerez, en los propios managers de los equipos, hasta en los mecánicos, el domingo por la tarde, no, pues Jorge Martín ahora lo tiene con esta caída, si ha ganado ayer el sprint, si sigue siendo líder, pues yo qué sé, yo creo que Jorge Martín debería de tener su plaza asegurada, asegurada, al lado de Peco Vagnaya. ¿Qué quieres que te diga? Yo te vuelvo a contradecir, ¿qué quieres que te diga? A mí Jorge, soy un fan absoluto, encima es de Madrid, oye, que quiera que no, pues a mí me hace mucha ilusión, pero Jorge, es que tiene a un piloto, que es Peco Vagnaya, que ha ganado dos mundiales seguidos, a otro, Omar Márquez, que ha ganado ocho, y él, de MotoGP, ha sido campeón, ha habido muchos, mira a Randy Mamola, pilotazo, mira a Dani Pedrosa, pilotazo, que nunca ha sido campeón del mundo de MotoGP, y una marca, lo que quiere es ganar, el segundo es el que... Jorge Martín, que Jorge Martín tiene la juventud, y el liderato, otra cosa es que... Por 15 puntos, por 15 puntos, si no se hubiera caído, estaríamos hablando de otra cosa, aún así, un... Esto es muy largo, y te digo una cosa, te digo una cosa, si no gana Jorge Martín este año, lo va a tener muy complicado, a lo largo de los años venideros. yo creo que Jorge... Yo si tuviera que apostar dinero, apostaría por Jorge, porque creo que de todos los que están ahí, es el que tiene más necesidad, y yo creo que la necesidad, aguza el ingenio. Omar Márquez, bueno, con pelear, estar ahí, ya ha cumplido. Peco, hombre, tiene el número uno, ya ha ganado dos veces, ya tiene contrato, ya tiene seis millones de cejos, creo que seis millones de cejos y medio, asegurados el año que viene. Hombre, pues si gana mejor. Y el siguiente, y el siguiente. Con lo cual, si gana mejor, pero si no gana, pero es que Jorge Martín, si no gana, macho, vale, se va a ir de piloto oficial, a lo mejor, a Aprilia y a KTM. Bueno, pues... No, a KTM, a KTM no creo. A KTM no creo. Aunque tiene, también está ahí Albert Valera, con Pedro Acosta, y tiene una relación espectacular, y también KTM sabe que tiene, un tema importante. Cuidado, Jorge Martín sigue siendo piloto Red Bull. Cuidado, que esa versión KTM que te acabas de decir. Y al final Ducati. Ducati acaba siendo Red Bull. No, claro, pero es que, pero es que uno de los sueños de Gigi era Jorge Martín, Mar Márquez, ¿eh? Porque esa fricción, cuando, cuando un tío como Valentino Rossi dice, en Jerez, espero, que ya nadie elude, después del pedazo de carrera, de gran premio, de domingo, que hace Peco Vanaya, con ese adelantamiento, de primeros compases, en la recta de atrás, que es algo, es el adelantamiento de la década, y que si lo hubiese hecho Mar Márquez estaríamos haciendo todos los programas del mundo, porque es verdad que con Peco se cometen estas injusticias, y Valentino se hizo eco de ello, ¿no? O sea, ¿quién pone en duda ya hoy en día a Peco? Es uno de los suyos también, es un producto de la VR46 Academy. Pero cuando Valentino decía eso, lo decía por los italianos, que son los que más, no, no, no porque vea diálogos sobre ruedas y diga, Diego, hola, cabe, qué desgraciado es, que, 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 como, subvalora a mi, a mi, a mi niño, ¿no? A Peco, ¿no? Primero Diego la Cabe no hace eso, pero aparte, no, no se fija en mí, ni en, ni en la prensa, ni en los aficionados españoles, sino lo que pasa en Italia, y dentro de Italia, lo que pasa en Ducati, que hay esa fricción, como ocurre en todas las, por los pueblos, tú si quieres oír mal, oír hablar mal de un pueblo, pues, te vas a ese pueblo, y le preguntas a uno del pueblo, seguro que te ponen a parir al pueblo, eso, esto, esto se ha pasado toda la vida, ¿vale? Y entonces, pues, en Ducati pasa esto, ¿no? Y, y fíjate, pues, pues Peco, es un tío que ha hecho valer sus, sus contactos políticos, consiguió esa renovación, antes de que empezara la temporada, muy importante para estar el tranquilo, date cuenta que gana en Qatar, pero luego tiene problemas, y luego vuelve a rehacerse en Jerez, insisto, que se rehace el domingo, pero el sábado es un rueda por los suelos, porque le tira a Binder, por lo tanto, esto cambia mucho, y Peco luego, en la pista, está demostrando, porque lleva el número uno en el cadenado, pero aún así, aún así, los protagonistas del mercado y de lo que se cuece son, por este orden, Pedro Acosta, Mara Márquez, Jorge Martín. Esto es, esta injusticia está arraigada. Bueno, no es una injusticia, porque así es, así es la vida. Es la vida, es la vida, es la vida, es la vida. Déjame que te diga dos cosas, porque nos quedan cuatro minutos, y quiero decir dos cosas. Una, adoro Italia y los italianos, de hecho, siempre digo que el único país donde me iría a vivir que no fuera a España sería Italia. Ahora, eso no quiere decir que son, perdón, son como son. A ver, Valentino Rossi, fan absoluto, yo soy fan absoluto de Valentino, como piloto, pero un tío que tiene un equipo con Ducati, que va de Yamaha, que habla, yo creo, no, creo que no lo está haciendo muy bien. Y luego, te quería decir otra cosa, porque se nos acaba el tiempo. Que decía al empezar el vídeo, a bofetones, a puñetazos, no. Yo creo que tenemos que pensar en la imagen que damos de la moto y de los motoristas. A mí estos dos gallitos, que soy fan absoluto también de Pedrosa y de Jorge, debo confesar que más de Jorge, que se citen a un combate de boxeo y que Dani diga, pues me apetece darte dos hostias, pero, ¿en qué? Que todos los pilotos, pero, ¿en qué lugar nos dejan los motoristas? ¿Por qué no les reta un partido de tenis? ¿O un partido de ajedrez? ¿O un pulso? Pero no, no, a hostias. O sea, no se han dado bastantes hostias en la pista y ahora retirados, bueno, Pedrosa no tanto, quieren seguirse dándose hostias en un cuadrilátero. A mí, a mí, desde el respeto absoluto que tengo a estos dos grandísimos pilotos, me da pena, me parece lamentable. Y a mí me gustaría que recapacitasen y que dieran otra imagen de los motoristas. Que le rete al trivial pursuit, joder. Pero no le rete a darse de hostias, coño. Es que me parece lamentable. Y sacarlo, pero de mí, digo palabrotas, también yo me pongo... No, 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 te ha salido el gran pi que llevas dentro, que eres como mi hermano mayor. Un disruptor, ya hiciste un vídeo, cojonudos, sobre las road races, donde tuviste que... Es que me da pena la imagen que damos los motoristas. No, pero fíjate, fíjate, aunque todo es en clave de coña, aunque todo es en clave de coña, y te lo digo en un minuto, que nos queda, todo es en clave de coña, pero hay una cosa que te compro. Y me pasa a mí que ya prácticamente no posteo nada. Ahora que está en Jerez he tuiteado mucho y me gustaba. Y bueno, y ves que otra vez Twitter tiene una utilidad, la gente aumenta bastante los seguidores. Bueno, pero realmente yo, cada vez que me meto en las redes sociales, y especialmente Twitter, lo que veo es violencia por todas las partes. Violencia absolutamente exacerbada en todos los niveles. niños peleándose, otro que le da una paliza, otro un tío que se baja el coche de una pistola y que se carga un tío y que lo ves en directo. Hemos llegado a esa pornografía de la violencia en estas pantallitas, en estas mismas, donde se ve diálogos o ruedas, porque ya la gente está viendo cada vez menos la tele. Y ahí si te doy la razón que se podría uno desmarcar de esto, yo creo, fíjate que es para dentro de un par de meses lo que tiene organizado Jorge para su canal. Estoy convencido que hará algo benéfico, algo benéfico, un patrocinador y seguro que será una pachanga divertida en la que no va a haber una violencia. Vamos, no te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú. En ese caso, yo apuesto por Dani Pedrosa, porque siendo bajito, desde luego, hay que tener mucho cuidado. Me parece lamentable, porque me parece que se puede tener más clase si quieren una pelea, pues una batalla de esgrima, pero es que me apetece darle un par de hostias al final. Eres un romántico, con una espada así. Soy un romántico. Con una grima es otro. Con una espada así, ¿no? Claro, tiene más estilo que darse de hostias. Me parece muy lamentable que me damos más genalos. Mira, seguramente, seguramente... Se nos va a cortar, se nos va a cortar. Seguramente aprovechen el parón de verano y podamos hacer un vídeo sobre eso también. Bueno, pues así quedará. Muchas gracias, Diego, por vernos y volvemos en una semana para hablar de los resultados del Gran Premio. Un abrazo, cuídate. Un abrazo grande, gas y cabeza para todos. Un abrazo.